Buenos días hermanos, en esta oportunidad queremos compartir con ustedes otro hermoso salvo, el salvo número 28. El Señor bendice a su pueblo con las humas. El Señor bendice a su pueblo con las humas. Hijo de Dios, aclamada el Señor, aclama la gloria del nombre del Señor. Por atrás ante el Señor, en el latio ensangrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. Gloria, el Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como rey eterno, el Señor bendice a su pueblo con la paz.